Como si nada pasara Yo soy el que te rechaza Dime quién te entiende Sabes que me estoy muriendo Por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar fondo Y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento Son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras Tú lo que quieres es un beso Un beso que te le vea si él Nunca se termina y dura un largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejo Dejemos el orgullo a un lado Y vamos a querernos Sin complicaciones despertemos Todas nuestras sensaciones Sin importar que digas Sencilla, hermosa y emotiva Eres lo que yo gusto Y como me fascinas Cada vez que sonríes Me robas la vida Quiero que seas mía Las palabras se las lleva el viento Son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras Tú lo que quieres es un beso Un beso que te le vea si él Nunca se termina y dura un largo tiempo Hasta agotar mi existencia Y morirnos de viejo Chiquilla 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 CC por Antarctica Films Argentina